Hola, yo soy Moon y hoy estoy muy feliz porque les traigo un nuevo vídeo de papelería. Extrañaba mucho hacer este tipo de vídeos y el haul de hoy es de una papelería que no había enseñado antes. La tienda se llama Stamprints y es totalmente en línea con envío a todo el mundo. Y lo que más me emociona de esta colaboración es que regalaremos tres tarjetas con 50 dólares de descuento que estaré sorteando en Instagram. Les dejo el link en la descripción para que consulten las bases y puedan participar. También al final del vídeo les dejo mi código de descuento. Por cierto, esta pinzita venía de regalo y me servirá demasiado para mi mini journal. Y ahora sí, les mostraré todo lo que pedí. Empezando con este set de stickers de gatitos. Al abrirlo nos encontramos con el cartón decorado y los stickers son estos de aquí. En total trae ocho planillas y cada planilla viene repetida dos veces. La única diferencia es que los brillos son un poco diferentes como lo podemos ver aquí. Estos stickers son más como para jugar a vestir a los gatitos y aquí hice la prueba. Creo que son perfectos para desestresarte, para darte regalo o para algún niño pequeño porque no tiene ningún otro fin más que entretenerte. El siguiente es este juego de notas muy bonito que a mi parecer es como una paleta de sombras de maquillaje. Yo lo pedí en esta gama de tonos cafés pero hay en más colores. También me pedí estos dos bloques de notas que parecen unas rebanadas de pan. Se me hicieron muy cute y bonitos. Trae bastantes hojas y también hay más variedad aparte de estos dos diseños. Siempre había querido tener este tipo de hojitas que son como texturizadas para poder usarlas en mi bullet journal y en el scrapbook. En esta página encontré este kit y la verdad no se me hizo caro. Trae esta cantidad de hojas, todas con texturas diferentes y yo lo pedí en color rosa pero como siempre hay en más colores. Quise que se escuchara como ASMR pero los perros de mis vecinos no colaboraron. Lo siguiente es este grupo de hojas que yo pensaba que era un bloc de notas pero todas las hojitas vienen sueltas. Igual tienen un gramaje muy bueno, no se traspasan los plumones y trae una buena cantidad. Además de que el diseño está súper bonito. Este de aquí es una clase de librito de stickers. También hay en más colores. Yo lo pedí en este que es como con tonos cafés, grises y blancos. Y lo que me encantó de este librito es que trae una cantidad enorme de stickers de todo tipo, de todo tamaño y se ven bien estéticos como dice la chaviza. Igual aquí en el libro se ven como muy transparentoso todo pero ya pegado se ven muy bien las imágenes. Me pedí esta tira larga de stickers que no vienen precortados, tú los tienes que cortar pero ya puestos se ven muy bonitos. Esta cinta de aquí la verdad la pedí por pura curiosidad porque se veían muy bonitos los diseños y he visto vídeos donde hacen algo raro como que crean un paisaje a partir de este tipo de cintas en toda una hoja y lo quiero intentar. Y ya que estamos en las washi tapes también me pedí este grupo de aquí que por cierto esta tienda te hace descuento si compras todo un grupo o una serie de un solo producto. Entonces si ves algo que te gusta y vienen diferentes colores y los quieres comprar todos hazlo porque te conviene. Y pues como pueden ver aquí todos los diseños de estas washi tapes me encantaron. Luego tenemos esta bolsita de stickers de florecitas que me gustó mucho sobre todo por los colores, los diseños y que la orilla de cada uno está como en dorado pero al mismo tiempo holográfico. Este paquete me había llegado en diciembre así que por eso están viendo estos stickers de navidad porque esta papelería también vende productos de temporada y estos son algunos diseños de los que vienen en esta cajita de stickers. Otro producto que también me pedí en serie es este de aquí que son estas planillas de stickers. Cada paquete trae dos planillas que tú debes cortar por ti mismo pero están súper bonitas. Además de que los diseños están muy bonitos y bien hechos me gusta que también tienen su orilla como dorada y al mismo tiempo holográfica. Este de aquí me llamó la atención cuando lo vi en la página y es un librito de stickers pero con temática de china. No es el único que venden, hay más variedades y todos sus stickers están muy bonitos. Estos están perfectos para decorar apuntes o ponerlos en tu diario o bullet journal. Un básico que no puede faltar son los stickers de puntos. Estos de aquí están muy bien porque trae tres planillas y cada planilla trae muchos stickers de diferentes tamaños. A diferencia de los que vienen en rollito que son de washi tape, estos son de plástico pet. Estos son de los productos que más estaba esperando de este paquete y son stickers en forma de timbre pero con muñequitas de anime. Se me hicieron muy bonitos y son de una calidad excelente. Para mí son ideales para poner en cartas. Estos de aquí también los pedí por curiosidad y son planillas grandes adheribles en forma de encaje. Yo en lo personal las usaré para scrapbook. Siento que son perfectas para adornar espacios grandes. También me pedí esta serie de stickers que se me hicieron muy cool y quería ver cómo eran de cada color pero sinceramente siento que son demasiados stickers. A menos que seas alguien que sí los usa pues te recomiendo comprar esta serie completa porque vienen muchísimos diseños. Si lo tuyo son este tipo de diseños como de screenshots, de playlists, de cositas sacadas del teléfono o de instagram, pues estos stickers te van a encantar muchísimo. Aquí traté de enseñarles todos los diseños posibles pero pues si eran demasiados. De todos los colores que me llegaron creo que mis favoritos fueron los azules. Y aprovechando este espacio vuelvo a repetir lo del giveaway que voy a estar haciendo en mi instagram. Van a haber tres tarjetas de regalo de 50 dólares para que puedan comprar en esta tienda y todas las bases y pasos a seguir van a estar en una publicación en mi cuenta de instagram que les estaré dejando aquí en pantalla y el link a la publicación lo estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado. Para que participen puedan ganar y tener este tipo de papelería sin ningún costo. Recuerden que será solamente por instagram así que si no tienen una cuenta háganla o pídanle a algún adulto que participe por ustedes. Puede participar cualquier persona de cualquier edad. Y ya por último tenemos esta hermosa carpeta. También hay en más colores pero yo me la pedí en rosa. Es de la marca Rosy Pussy y los diseños tanto por fuera como por dentro están muy preciosos. El espiral es de plástico rosa muy bonito y se abre jalando esta palanquita hacia abajo. Trae muchas hojitas de raya y también trae estas hojitas como para hacer mapas. Al final trae estos separadores de plástico en tonos rosas muy lindos. El tamaño de esta carpeta es A5 así que no es muy grande pero tampoco muy pequeña. Es la que yo actualmente uso para la universidad y ese fue el haul de papelería del vídeo de hoy. Aquí les dejo mi código para que puedan disfrutar de un 15% de descuento en sus compras en stamp prints. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye.